Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, que hoy en el coleccionista se muestra el canal de FranColeccionista, si eres nuevo te invito a que te suscribes a mi canal, ayúdame a llegar a esos seis mil suscriptores, y bueno chicos pues te traigo una figura nueva y es una figura de X-23 o Wolverine, por ahora los comentarios le llaman Wolverine en la X-23 y está genial esta figura de X-23 o Wolverine como le quieran llamar, Y bueno, pues bueno chicos, ese es el video de X-23, recuerden dejar un like en la suscripción, bye bye, chao chao.